¡Oh, ya, ya, mi guía, mi salvador! ¡Oh, ya, ya, danos vibración de amor! Hermanas, hermanos, unidos contra Babilón, vamos a acabar con toda esta opresión Con las enseñanzas de su majestad imperial, triunfarán la tierra, el bien sobre el mal Hombre y mujer, presten atención y escuchen las palabras del león conquistador Descendiente directo del rey Salomón, elegido de Dios, él trae la bendición ¡Oh, ya, ya, mi guía, mi salvador! ¡Oh, ya, ya, danos vibración de amor! ¡Oh, ya, ya, mi guía, mi salvador! ¡Oh, ya, ya, danos vibración de amor! Nace un nuevo día con Rastafilosofía, con esta melodía la gente aprendería Respeto, unidad, amor Respeto, unidad, amor ¡Oh, ya, ya, danos! Yo recuerdo a Marco Carver, también King Emmanuel, ay ¡Ay, sí, King of Kings! Y a Rastaf contamination, King Celestia, ay Recuerdo al hombre león de Judá ¡Oh, ya, ya! Mi guía y mi salvador Oh cha, cha, danos vibración de amor Oh cha, cha, mi guía y mi salvador Oh cha, cha, danos vibración de amor Estaba desesperado, harto de la Babilón Los safari puso una luz brillando en mi interior Me di cuenta que dentro de cada uno vive Dios Me puso en conexión con mi más alto odio Oh cha, guía mi camino Oh cha, lleva mis pasos hacia mi destino rectitud Solo ya obvia es virtud Oh cha, cha, guía y mi salvador Oh cha, cha, danos vibración de amor Oh cha, cha, mi guía y mi salvador Oh cha, cha, viven yo y yo Oh 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 Gracias por ver el video.